Hablando del amor, del mundo y del dolor Yo miro al cielo y pienso en ti Seguro que tú estás formando desde allá Un mundo nuevo para mí Sueño un cariño limpio y natural Un cielo abierto para la verdad Cierro los ojos y me siento bien Con tu luz de sol en mi ser Un lugar celestial Nuestro cielo pequeño, sobrenatural Un lugar celestial Busco lo que necesito para ser feliz Un lugar celestial Hablarte sin mentir Pensarte sin fingir Saber que tú eres mi Dios Seguirte a donde vas Estar donde tú estás Vivir tan solo por tu amor Estoy pensada solo para ti Desde el momento mismo que nací Cierro los ojos y me siento bien Con tu luz de sol en mi ser En un lugar celestial Nuestro cielo pequeño, sobrenatural Nuestro cielo pequeño, sobrenatural Un lugar celestial Justo lo que necesito para ser feliz Un lugar celestial Un lugar celestial Nuestro cielo pequeño, nuestro cielo pequeño, sobrenatural Nuestro cielo pequeño, sobrenatural Un lugar celestial Un lugar celestial Justo lo que necesito para ser feliz Un lugar celestial